Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Bien, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, vamos a hablar por ahí de un top que he querido hacer hace mucho tiempo y esta vez pues bueno, antes de que me pregunten si hay un guión, si hay algo hecho, no vale, si me equivoco en algo, como siempre, me gusta hacerlo a natural casi no me gusta hacerlo guionado porque guionado es sacarle el mayor provecho al personaje y realmente no hablar sinceramente de ellos entonces, si me equivoco en algo, simplemente lo que voy a hablar a través de mí es la experiencia con todos los personajes que van a ver, tengo un top de prácticamente 12 personajes pero realmente vamos a hablar del top 5 de personajes en este vídeo y vamos a agregar algunos otros más como extras por si os quieren obtener y obviamente porque hay algunos que se obtienen de manera gratis al subir el nivel y haciendo ciertas cosas en el juego así que nada chicos, vamos a empezar por aquí con el top 1 y digo realmente top 1 porque bueno vamos a empezar desde el principio hasta el final siendo los más importantes el primero, en este caso Xiangling hasta el último que presentemos en este caso, vale bien, tenemos como personaje más importante y voy a decir más importante en este caso a Xiangling primero que nada porque Xiangling es un personaje que se obtiene a través de subir el abismo súper fácil de llegar al nivel 3 obviamente con cierto nivel y cierta experiencia llegas rápido, si eres primerizo pues te va a costar más trabajo y es un personaje que actualmente pues domina el meta de fuego y es un personaje que prácticamente en cualquier equipo donde necesites fuego te va a rendir cosas importantes de Xiangling a tener en cuenta, vale es un personaje que bustea con constelaciones al pasar el tiempo va a bustear el daño de piro vale, aumenta el daño, digo la duración del pironado que obviamente es donde hace más daño es el circulito que gira alrededor de ella Goba también al comer ciertas cuestiones digo, después de averirse tiene un chilito el cual te da un 10% más de ataque a quien obviamente agarre ese chilito además de eso es un personaje que se puede obtener dentro de los juegos sin necesidad de gastar tiradas es un personaje que no necesita constelaciones créanme que lo he usado sin constelaciones y con constelaciones lo tengo en las dos cuentas esta es mi cuenta secundaria porque no quería mostrarles una cuenta perfecta, vale es un personaje que se adapta a cualquier conjunto de armas en este caso tengo la captura pero puede llevar diferentes armas como puede ser la perdición del dragón que sería lo más ideal para usarla en equipos con maestría vale, o dendro también le podemos poner la lances favorios con lo cual es fácil de ordenar necesitas meterle mucho daño a Xiangling, ¿no? puedes ponerle un set sencillo el emblema actualmente es uno de los mejores sets que le va combinado a ella así que bueno, tampoco hay mucho que hablar este Xiangling es el mejor personaje de 4 estrellas del juego lo siento porque sé sinceramente que Bennett debe ser el mejor personaje por el aumento de daño pero la obtención de Bennett es más complicada, ¿vale? porque es de evento en el caso de evento o de banner con lo cual, pues bueno, es complicado obtenerlo hasta cierto punto si te salen las primeras tiradas a toda madre porque te va a elevar tu cuenta por ejemplo en esta cuenta secundaria donde están viendo me salió la primera en un banner donde no venía él y me salió junto con Sinkyu obviamente no vas a sacar Xiangling y a ti ya tuve el triple punto muerto es básicamente el nacional que le llaman del combo que obviamente faltaría ahí Chongyun pero bueno en este caso Chongyun no nos dan bien top 2 de esta lista sé que el top debe ser de atrás para adelante pero bueno en este caso tenemos a Bennett yo lo quiero hacer al revés el segundo mejor personaje del juego y digo el segundo mejor personaje porque bueno tiene curación algo súper importante se arma vida vale tu ataque en este caso es bastante rápido tiene un CD muy 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 bajo y se hace y se hace con ciertas combinaciones de sets sé que igual inclusive puede llegar a los 2.5 segundos con lo cual prácticamente va a estar pegando todo el tiempo además de esto sus constelaciones solamente necesita la constelación 1 algo que a priori a largo paso si ya llevas tiempo jugando el juego pues ya deberías tener todas la cual pues bueno permite que su ulti tanto cure como aumente su ataque la única pega si acaso con Bennett es que su ulti no cura más allá del 70% si no mal recuerdo aquí está con lo cual pues bueno tenemos ese pequeño problemita bien fuera de ello el set fácil para armarlo en este caso es nobleza más sencillo si acaso el problema de nobleza es que tienes que sacar el set de sanguinaria pero bueno actualmente está relicario para quien quiera usar el relicario lo puede obtener armas que puede usar Bennett en este caso para sacar el mayor provecho al ataque si tienes un arma que tenga mucho ataque pues bueno se la puedes poner en mi caso como pueden ver yo le llevo en este caso ay dios mio ya lo perdí ay ya lo perdí le llevo favonius porque bueno y dirán bueno es que favonius no es la que tiene el mayor ataque no lo tengo por el ataque vale en mi caso Bennett al Bennett que yo armo si usted lo quiere armar pues bueno lo arma la mayor gente lo arma con mucho daño como si fuera un DPS o que tenga no sé 50 probabilidades 120 daño crítico y les importa un poco pues bueno en mi caso personal yo prefiero que tenga más recarga de energía porque mantengo la ulti constante y tenga muchísima vida arriba de los 30 mil o por lo menos 28 hacia arriba para que mantenga una curación en el abismo súper importante para que no te maten hay gente que pues bueno tiene manos santas llamémoslo así puede esquivar el millón y medio de golpes que te puedan estar en el abismo pero yo no yo sinceramente prefiero que pararme ahí tirar el ulti que me pegue Dios libre salvo obviamente algunos golpes muy pesados esquivarlos y si no pues bueno Dios santo ahí estoy dentro de Bennett del ulti dentro de Bennett ay pobre Bennett le doy durísimo estoy en la ulti de Bennett si Bennett tú puedes la manito entonces nadie te mueve mientras está el ulti de Bennett salvo que golpes muy 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 específicos o con reacciones te pueden llegar a matar pero es muy raro que yo haya sufrido una muerte dentro del ulti de Bennett así que bueno este es Bennett lo más importante sería la constelación 1 como ya dije de ahí en fuera aún sin constelaciones funciona bastante bien vale vamos con el siguiente el top 3 no me voy a extender Sinkyu lo más importante Sinkyu bueno como todos los personajes tiene una pequeña curación aquí cuando le rompen sus espadas aumenta el bono de daño hidro lo cual es bastante bueno en cuanto a constelaciones pues sinceramente aunque a pesar de que le puse la 1 y en esta cuenta me limité a no poner más constelaciones y las tengo como pueden ver y en mi cuenta principal si lo tengo hace 6 obviamente hace 6 son mucho mejores pero de esto les voy a hablar en otro video por ahora solamente me interesa que ustedes sepan que es un personaje que puede meter mucho daño y genera una protección además de una pequeña curación arma que puede usar favonius sacrificio por la doble patada esto se debe al alto cd que tiene su tiempo de espera aun si no tienes la espada de sacrificio puedes ponerle la espada de favonius como en el caso de Bennett y funciona bastante bien recuerden que también tenemos como opción la espada del vado del vado del río de los cenicientos que si lo tiene a R5 es un arma bastante buena también sirve sobre todo por su alta recarga y bueno es un arma free to play tampoco se necesiten un arma top tier para sacarle mayor provecho a Sinkyu el armado de Sinkyu es simple vale 50-137 de daño crítico en este caso si alcanza a ponerlo y bueno sus 208 de recarga porque en este caso Sinkyu si alcanza y en el caso de Bennett no tengo que aclararlo porque en el caso de Bennett priorizo más la vida y en el caso de Sinkyu pues como tiene esa pequeña curación pues no la necesita además va a daño no siempre va a estar en el campo y Bennett pues bueno tenemos que priorizar que cubre a todo el equipo en este caso Sinkyu va más a hacer daño más que protección bien también se puede armar la vida en ciertos casos pero no vale la pena tanto esa parte vale y esto es Sinkyu el top 3 venga top 4 chicos tenemos a Fizzle sé que aquí debería se estaría peleando con Sakarosa pero Fizzle pues bueno es ese personaje que no necesita tampoco constelaciones obviamente mayores constelaciones va a mejorar lo tengo como pueden ver ya están prácticamente sus 5 constelaciones me falta una nada más en el caso ah perdón me falté en el caso de Sinkyu vuelvo para atrás vale el set de Sinkyu que no lo mencioné sería emblema vale lo mismo que Xiangling en el mismo dominio de Xiangling ahí puede sacar ese set vale volvamos con Fizzle ahora sí entonces es importante de Fizzle repito no necesita constelaciones este es un top repito 5 constelaciones no la necesita aunque los otros 3 que yo les puse entonces ya llamémoslo por error se las puse pero no lo necesitan para sacar inclusive puede llegar al abismo a nivel alto que ahorita se los voy a mostrar vale armado es sencillo el cuervo hacer simplemente la combinación esto es fácil no es complicado de hacer simplemente es tirar el cuervo cuando se te acabe el cuervo tirar el ultimate para que otra vez te activo el cuervo esperar que pase el ultimate y volver a activar el cuervo con la E y haces esa dualidad mantienes constantemente a Oz en el campo y pues bueno mantienes un daño bastante elevado armas que le puedes poner en este caso yo le puse último acorde porque va con maestría vale puedes ponerle prácticamente donde está le puedes poner Favonium si quieres obviamente priorizando un poquito la probabilidad más alta Favonium si también iría bien y me faltan algunos arcos por aquí inclusive también le puedes poner este otro arco que es de evento el desvanecimiento del crepúculo y le iría bastante bien ese realmente es un personaje que mete muchísimo daño hay que priorizar el ataque un poquito con Fizzle en cuanto a los artefactos puedes hacer diferentes combinaciones como pueden ver yo aquí tengo aumentando el ultimate y el ataque puedes ponerle inclusive dos dedos de ataque o puedes ponerle actualmente que yo no se lo he puesto en esta cuenta pero en la otra cuenta ya lo tengo el compañía dorada que es el set actualmente que le mete muchísimo más daño a ella precisamente porque ella se mantiene fuera del campo otros sets que podrían funcionarle furia del trueno si lo quieres con un equipo de electro bastante electro y de ahí fuera pues bueno pones dos electros y dos de ataque y con eso iría bastante bien y nada es difícil no hay que buscarle más en cuanto a sus constelaciones cada una va aumentando el daño va aumentando también que Oz se permanezca en el campo en la última sobre todo es súper importante como creo que todos los personajes de C6 va a permitir que Oz pues se mantenga un poquito más de tiempo y aumentando pues obviamente también el daño de este y creando una que era una burbujita una pelotita acá que cambia por lugar de Oz en algunas situaciones cuando Oz no está en el campo vale y también termina atacando o sea que básicamente va a incrementar muchísimo su daño es difícil chicos top 3 de personajes que valen la pena pues básicamente no esquipear vale este es mi top de 4 personajes son los más importantes del juego tomen en cuenta que los primeros 3 son indispensables al 100% si consiguen a Fizzle también funciona vale a partir de aquí chicos vamos al top 5 que en este caso dejo a Sacarosa como pueden ver en este caso y algunos se me van a enojar tengo a Kuki hasta nivel 6 Kuki podría ir mucho más adelante de ellas dos pero la cuestión aquí con Kuki es que Kuki necesita un equipo vale a fuerza de equipo elemental de Dendro para sacar su mayor provecho con el set que tiene pero si no también funciona por esa razón no le he puesto más adelante vale tomando en cuenta esa situación que es un poquito complicado conseguir personajes dentro porque precisamente son una sección de que hay 5 o 6 elementos que tenemos 7 elementos creo que tenemos en el juego si no me recuerdo espero no equivocarme son 1, 2, 3 4, 5 vale y 6 con el otro entonces es bastante complicado conseguirlos sobre todo porque no te regalan muchos creo que los únicos que te regalan en este caso y los tengo acá es el de Kolei y tendrías que tener a Kolei para reaccionar con ella como mínimo y Kolei no es la mejor opción pero bueno más adelante lo voy a explicar vamos con sacarosa chicos o su cross dependiendo de donde usted lo mire tampoco es que necesite constelaciones en este caso le pasa algo como a Bennett necesita quizás la constelación 1 pero tampoco es que le haga falta si se nota cuando la tiene y cuando no pero también tiene una solución alternativa que no necesariamente va por las constelaciones ya sea una u otra situación entre más constelaciones tenga como todos los personajes va a aumentar su daño va a aumentar su capacidad y en la última va a dar algún bonito elemental a sus compañeros bien cosas importantes de su cross ultimate no es el que más arrastra pero cumple con su cometido de cambiar elemental de pegar bastante bien y si está bien construida pues bueno termina siendo un buen personaje en este caso la habilidad como ya mencioné tiene en este caso que no es tan constante llamémoslo así pero que si llega a beneficiarse por ejemplo por el arma si logras tener la memoria de sacrificio pues puedes y la tienes a R5 pues puedes activar la habilidad hasta dos veces y obviamente teniendo su constelación puedes llegar a activar la habilidad hasta tres veces vale obviamente con la habilidad podemos ver perdón que no lo cambié con la habilidad podemos ver y en la constelación teniendo esa constelación podemos ver que al tirar la habilidad ya no dependemos de una suerte sino el mismo personaje ya tiene prácticamente para tirar dos veces la habilidad con lo cual permite que se junten aún más los enemigos o lo podemos usar intercalado simplemente tirar uno cambiar rotar otro personaje y luego posteriormente volver a tirarlo para que llegue a funcionar perfectamente vale bien construcción de sacar su cross quizás sea y por esa razón igual lo dejo un poquito atrás porque su armado es en un dominio donde tenemos otro set que pues prácticamente nadie usa actualmente que sería el de doncella amada pero sí que podemos usarlo para el transmutador para aquellos que quieran usar el transmutador o podemos usar sus piezas para aumentar de nivel y mejorar obviamente el set que viene acompañado de este que es el que carga su cross en este momento que sería el sombra verde esmeralda ¿cuál es la buena noticia en este sentido? que como son personajes actualmente ya se cambió hasta cierto punto el meta donde pues bueno la maestría sola pues ya hace un bastante daño elevado y obviamente al traer reacción con otros elementos en el caso de su cross que es de un personaje de elemento anemo pues bueno va a aumentar en este sentido ese daño con el elemento ¿es necesario que le ponga probabilidad? no en este caso yo la uso porque yo soy un tekemeke y a todas mis personas me gusta que tenga un poquito de al menos de 50 de probabilidad por lo cual tengo una maestría bastante baja que tampoco está bastante baja es bastante bien buildeada hasta cierto punto de 500 así que repito en ese sentido no necesitan preocuparse por la probabilidad logran conseguirla bien sino pues también por aquí les daba un aumento de 50 de maestría a todos los personajes por acá pues bueno aumenta la duración de sus habilidades esta de aquí con lo cual viene bastante bien y bueno que más que decir de nuestros personajes de su cross que pues como es de Anemo permite hacer esa combinación de bajadas de resistencia con el set de sombra esmeralda para obviamente mejorar a sus compañeros bien posterior de ello tenemos a Kuki y tenemos dos vertientes vale primero que nada en este caso la vertiente que os voy a mostrar es la de Dendro vale con flor de vida de paraíso en este caso lo único que importa de este set o de este personaje en este carmado en específico es la vida vale la vida y que tenga una maestría arriba de de mil lo demás no te interesa si no te interesa si tiene probabilidad crítica no te interesa daño crítico porque al entrar en reacción la maestría pues bueno va a aumentar y va a obtener esas bonificaciones que funcionan muy bien en las reacciones de Dendro vale así que bueno fuera de ello recarga tampoco lo necesitan porque realmente lo más importante de Kuki es esta habilidad como pueden ver con constelaciones también se mejora y mantiene el anillo constantemente y el anillo no necesita como tal recarga energía para activarse sino no más tiene un contador de tiempo con el cual se va a activar cada tanto tiempo vale en este caso tenemos que aquí que nos manda 15 segundos pero al tener cierta constelación pues nos va a bajar por aquí no recuerdo aquí está aumenta la duración del anillo en 3 segundos con lo cual pues ya nos quedarían 2 segundos perdidito por ahí nos quedarían una rotación de 12 con lo cual casi todo el tiempo que estés rotando que es lo que dura una rotación más o menos 12 segundos dependiendo la configuración de personajes pues siempre vas a tener el anillo por esa razón decía yo que no es necesario tampoco en ese caso el ultimate y si quieren ahorrarse no es que sea malo pero si quieren ahorrarse del principio porque no tienen recursos pues subir el anillo es lo más importante además entre más vida tenga cookie pues obviamente entre más vida entre más vida tenga más vamos a tener la probabilidad de tenerla con menos vida y que obviamente al tener menos vida de acuerdo a sus habilidades pues nos va a curar más aquellos que hemos usado ajustado pues más o menos es lo mismo funciona de la misma manera la diferencia es que esta no es para daño entre menos vida más va a estar curando con lo cual las constelaciones van a mejorar esa parte y la última pues bueno cuando le pegue un golpe decisivo a cookie pues nos van a dar una segunda oportunidad de que sobreviva y no se nos muera en un apartado del abismo si ya la tenemos curando a otros personajes así que bueno por esa parte cookie también está bastante bien bien se estarán preguntando por qué tengo a charlotte por encima de diona yo sé que mucha gente ama a diona caso no es mío vale tampoco es que la he usado muchísimo y precisamente porque tengo algunas controversias con ella y esto bueno aquellos que son más viejos en el canal conocen las razones de por qué odio tanto a diona y no es que la odie sino simplemente hay unas razones detrás que no voy a explicar y que aquellos quieren saberlo suscríbanse al canal y como siempre bueno vayan a mi stream y me lo pregunten y con mucho gusto yo les doy la historia pero hoy no así que bien volvamos a charlotte la razón de por qué charlotte consideró que es buena sin constelaciones es precisamente por su movilidad vale se puede alejar de los enemigos generar varios enemigos al cuadro de imagen girar la habilidad y generar muchas partículas la única pega en ese sentido es que como vas a estar generando esas partículas si te llegan a pegar pues las vas a perder con lo cual a charlotte le cuesta muchísimo generar partículas si le llegan a pegar caso contrario que si llega a pegar genera las partículas y obviamente con el ultimate al obviamente generarse estas partículas y llegar a usar el ultimate va a curar horriblemente al de alto su curación inclusive puede llegar a curar completamente a un personaje con una vida muy 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 alta además es de elemento crío lo cual le mantiene bastante bien para hacer algunas reacciones y aparte eso es bonita que más puedo decir de ella en cuanto al armado de perdón de charlotte si tenéis el ojo del juramento que es para mi su mejor arma pues está bien si no la tienen pues pueden ponerle el libro del codice de favorios que es la que la mayoría de la gente usa yo no lo uso porque yo lo armé de otra manera en cuanto a su set es fácil de armar le ponemos ritual antiguo de nobleza para mi porque la llevo como el soporte que aumenta el daño de mis compañeros pero he visto que la mayoría de las páginas recetan como tal la tenacidad armada y esto porque su ultimate mantiene un constante brillo con su habilidad con sus cámaras y pues obviamente mantiene constantemente activo la habilidad además de que es un personaje que tiene creo que un bajo uso de su de su ex y con lo cual pues bueno mantiene activado pues por así decirlo ese set pero bueno en mi caso yo recomiendo este y me va bastante bien en cuanto a su armado de estatus 50-50 245 créanme que si necesita bastante recarga aún con 245 me cuesta y esos 245 estoy seguro que es por esto vale que es traduzar una habilidad me subió 48% durante 10 segundos vale por eso es que tiene 245 pero realmente nada más es necesario ponerle 200 de base vale aparte lo que os da el arma por haber usado la habilidad vale aquí en este caso ya se debe haber bajado ahí está el 197 más 48 que me dio el arma pues bueno adelante además esta arma es ventaja por el ataque lo cual le viene bastante bien recuerden que ella cura por ataque y no como otros personajes hola cristian bien aquí se me pasó el armado del cookie no lo dije se me pasó pero bueno ya ni modo en el video se me pasó pero bueno aquí os pongo el armado de cookie hasta adelante después del charlotte el diluvio pueden ponerle esta arma sencilla tampoco es que sea un arma llamémoslo así que sea mala esta si es de evento si no la tiene le pueden poner una espina de hierro un arma que se consigue en la forja si no también le pueden poner espada de favonius con lo cual aunque es para otro armado pero bueno también puede llegar a funcionar y así hay muchas armas la mayoría de ellas en maestría le vienen bastante bien para el set que yo ya os mostré vale hace un momento bien volvamos otra vez a Diona rápidamente en este caso yo ya me pasé el top 5 sería 6, 7 y Diona sería el número 8 para mí ¿a qué me refiero con este caso con Diona? bueno el caso de Diona realmente la mayoría de la gente lo usa por su escudo que fue uno de los primeros escudos de nivel bajo que aguantaba bastante bien además es un personaje que con su habilidad cura además de eso también te da un poquito de velocidad de movimiento y a través de sus constelaciones cuando llega creo que a nivel 6 te da un aumento de maestría lo cual lo hacía bastante brutal para aquellos que en ese tiempo aprovechaban o no sabíamos muy bien cómo usar el tema de la maestría así que bueno y además fue uno de los primeros healer con lo cual también era bastante usada actualmente ya hay bastantes así que no necesariamente se usa a Diona ya actualmente bien vamos a terminar el video vamos a hacer unas menciones finales para algunos personajes que pueden servir pero pues tienen sus pegas a pesar de todo el nivel bajo bien tenemos de la vive en esta última parte que sería 9, 10, 11 y 12 vale el top tenemos que en este caso iría Xiangling como líder de ese grupo anterior más bien de este grupo nuevo por la sencilla razón de que Xiangling es gratis al conseguirle nivel 3 del abismo la podemos conseguir y es un muy excelente personaje pero como ya dije está en el top 1 especialmente por la gran utilidad que tiene de ahí tenemos en este caso Alinet que es un personaje de elemento Anemo como ya dije en el caso de su cross permite bajar la resistencia pero en este caso como es especial ella nos la regalan dentro del juego a su cross tenemos que sacarla por Gachapon con lo cual es un poquito más complicado conseguirla pero Alinet nos la regalan a nivel 25 con lo cual es un personaje que puede bajar resistencia a pesar de que no le pegue a todos si vamos a encontrar un jefe puede llegar a servir bien para bajar esa resistencia bien de ahí tenemos a Kaella y se estarán preguntando que carajo hace Kaella aquí bien primero que nada Kaella es un personaje y aquí tengo que decirlo claramente es un personaje que a mayores constelaciones va mejor pero es el mejor personaje de inicio que hay dentro del juego ni Amber ni Sara iba a decir ni Lisa ni Barbara sirven a largo plazo Kaella es el único que actualmente se mantiene constante dentro del juego y créeme porque a pesar de que lo odio por su historia personal que tiene dentro del lore del juego sobre todo porque maltrató a Colei en algún momento en la historia del cómic la trató muy feo y a mí me pareció muy mal de su parte siendo ella una niña en su momento y ahora no entiendo que pues bueno porque tenía que proteger más hasta y la chica era desconfiada y la puta madre y lo que sea pero por esa situación nunca me ha caído bien y lo tengo C6 en mi cuenta principal y en esta secundaria no como pueden ver no lo tengo aún sin constelaciones un personaje que se puede combinar con Xiangli vale a niveles bajos y es una brutalidad del daño que llegan a hacer sobre todo porque tiene un armado similar al de Xiangli simplemente ponerle en este caso el set de emblema parmeando el mismo set de emblema también lo puede sacar así que en ese sentido pues se complementa bastante bien oh gracias por el follow hermanito Cristian ahí quedó para el video bueno de aquí tenemos a Bárbara y dirán bueno con ella es mejor que Bárbara sí pero recordemos que al inicio del juego no tenemos muchos healer vale así que Bárbara cumple bastante bien con ese rol el problema de Bárbara realmente es que tiene un 32 de tiempo de espera y es muy alto no sé por qué mi joya hasta ahora no lo ha corregido con 20 creo que estaría bastante bien y bajaría y sería más útil pero bueno sigue siendo el healer del juego actualmente hay un set y os voy a traer precisamente algún video más adelante con este nuevo set que ya lo estoy armando de hecho creo que mi cuenta principal ya está casi completo y os voy a traer la función así estuve probando los testes y sube bastantito el ataque vale hasta 1200 de ataque algo así con lo cual es algo ya voy a traer más pruebas de ello cuando esté completo ahorita solamente es un testeo que he hecho así que tampoco puedo hablar mucho de ello el armado de Bárbara sencillo al igual que el de que ella un arma de Fagonius y tira para adelante vale no es necesario tampoco el de Funezano puede llegar a usar memorias de sacrificios y activarlo pero es muy 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 raro que lo llegue a activar vale yo lo he llegado a probar y si lo activa pero muy muy raro y de ahí cualquier creo que cualquier arma que le dé recarga de energía le viene bastante bien a la a la Bárbara así que bueno fuera de ello aparte de que Healer no tiene otra posición y por último voy a dejar a Kolei no porque Kolei sea mala al contrario es el dendro primer dendro que tuvimos de los primeros y es un dendro bastante útil bastante jugable y bastante bueno el problema de ella es que todo su kit para sacarle su potencial está en sus constelaciones y sobre todo en la última porque la última no es la explicación que nos ponen aquí es muy ambigua vale nos habla de un Kolein y Koleambar realmente no es un Kolein y Koleambar yo pensé que iba a tirar un gatito así como el como el ámbar que tira pero más chiquitito o enanito pues no realmente es una función AC6 por eso la recomiendo y la obviamente en C6 mi top de C6 de 4 estrellas la voy a poner porque si está muy buena es similar a lo que hace Kuki vale recuerden que en este caso Kuki tira esta rueda pues lo de Kolein es similar vale hace exactamente lo mismo obviamente sin expandirse pero está constantemente aplicando dendro además del dendro que ella pueda generar por su ultimate y pueda generar por su como se llama pueda generar por su por su boomerang además recuerden que como ya dije en ciertas constelaciones el boomerang cuando sale aplica un efecto y cuando regresa aplica el otro 5 constelaciones no aplica ese efecto pero cuando consigue la C2 pues bueno ya aplica esta situación con lo cual la va mejorando ese es el problema realmente de Kolein por eso le dejo hasta lo último es el único personaje de dendro de 4 estrellas que se puede conseguir de manera gratis vale de estos 4 que están viendo en pantalla se pueden conseguir gratis dentro del juego con lo cual los he dejado hasta el último precisamente por esa razón no porque sean malos sino porque bueno sabemos que los primeros top que ya pude pues son los mejores que hay de el juego pero estos pues bueno se pueden obtener y si quieres hallar una reacción mejorar tus equipos pues estos son buena inversión a futuro sin contar bueno en este caso creo que de Bárbara todos los otros 3 Linette Kaeya con Lady y Xiangling son buenas opciones a futuro porque pues bueno en el caso de Kaeya pues si no tienes constelaciones y no salen por banner tienes que comprarlas por la tienda de Pymoth en el caso de Kaeya pero si se pueden conseguir vale a largo del tiempo mientras juegas puedes conseguirla mira aquí por ejemplo tengo la de Kaeya sin querer estoy topando con la tienda actual con lo cual pues bueno lo dejo dentro de ese tema así que chicos espero os haya gustado este video espero os haya servido esta información es mi primer video de top espero os guste y si os gusta pues bueno os voy a traer mi top de personajes de 4 estrellas pero con constelaciones con 6 constelaciones ya para que vean si vale la pena quien y al final quien vale la pena realmente no os pongo ese top aquí mismo porque la gente que es free to play pues les va a costar conseguir todas esas constelaciones yo ya llevo varias incluso me faltan algunos personajes dentro de los C6 pero pues si ya tengo un top bastante alto con lo cual puedo decirles cuáles son mejores y cuáles no así que nada muchísimas gracias por ver este video si os ha gustado dejen por ahí su like su comentario como siempre bien importante si usted considera que me faltó por ahí alguno agreguele en el comentario y pues bueno a futuro haremos otro nuevo top si es que os gusta el video yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima un fuerte beso un abrazo y que tengan feliz año bye